Hola, soy Lola. Hoy os voy a mostrar un muy buen secreto del barrio de La Boca. ¿Conocen el Museo del Cine? Se llama Paulo du Cross Hicken. Es un museo espectacular. Acá hay películas históricas, cámaras y proyectores, guiones, fotos, vestuarios de personajes. Utilería, archivos y muchas cosas más. Acompañame a descubrir el mundo mágico del cine. ¡Mirá! Este es uno de los primeros aparatos que se crearon en la historia del cine. Se llama la linterna mágica. Con la linterna los chicos de antes disfrutaban de algo distinto. Parecido como hoy, lo que sabemos como ir al cine. ¿Saben cómo funcionaban? La linterna mágica iluminaba con luz de fuego. Por eso tenía una pequeña chimenea para sacar el humo. La luz y la lente hacían que esas imágenes dibujadas se proyecten en la pared. Sobre esas imágenes, la gente contaba historias, creando una forma de relato entre el cine y el teatro. ¡Alto flash ese! ¡Oh no! Increíble cómo cambió todo. Hoy la magia está a un clic de distancia. ¿Cuántas cosas tiene este museo? A vos, ¿te gustan las películas como a mí? Entonces te cuento una cosa. De la linterna mágica a tu compu cambiaron muchas cosas. Menos una, que la gente tenga ganas de contar historias. Y gente que tenga ganas de ver historias. La magia del cine es esa. ¡Gracias!